¡Sabroso! ¿Quiénes quieren aprender a hacer estos sándwiches de helado, de vainilla, chocolate y fresas? Miren qué delicioso. Acabo de preparar este batch, este completo banquetón de sándwiches de helado anoche para que ustedes vieran el producto final. Estos sándwiches son espectaculares. Y para este weekend largo, que a lo mejor muchos de ustedes están libres, pueden prepararlos para su familia, para sus niños, para ir sustituyendo, ¿verdad? Son otros postres que típicamente compramos, que son altos en grasas saturadas, en colesterol, en proteína animal, en harinas, azúcares refinadas, todos estos ingredientes que son los más que consumimos en nuestra población y por ende están relacionados y asociados con el desarrollo de las enfermedades que están asesinando a nuestra población y cortando nuestra longevidad. Así que esta es tu oportunidad de aprender otras recetas gratis. Así que gracias por sintonizar a nuestro nuevo live de la clínica Back to the Garden. Soy la doctora Johanna Frye. Bienvenidos una vez más. Y si es tu primera vez, gracias por sintonizar y bienvenido a nuestra página. Somos una clínica en San Juan, Puerto Rico, que nos especializamos en la prevención y reversión de enfermedades crónicas. Eso significa que tenemos una clínica, vemos pacientes y nos dirigimos a ese proceso de reversión, tomándonos el tiempo con cada uno de nuestros pacientes, tomando el historial detallado, haciéndonos análisis de laboratorio, haciendo la examinación física para encontrar las causas que desarrollan estas enfermedades en nuestra población, en nuestros pacientes y luego los ponemos bajo un programa. Así que tenemos diferentes programas, pero uno de ellos es el programa para el ayuno de agua supervisado por doctores. Somos la única clínica en toda Latinoamérica, la única clínica en toda Hispanoamérica, que tenemos este tipo de centro residencial donde los pacientes se quedan con nosotros y llevan a cabo el programa de ayuno de agua supervisado, ¿verdad? Con doctores certificados por la NHA, significa que tenemos experiencia y estamos certificados para poder hacer esta modalidad. Y los pacientes se quedan con nosotros y llevan a cabo un programa educativo y en ese proceso que se quedan revierten sus condiciones crónicas o simplemente reintegran su salud porque no siempre tenemos enfermedades, pero necesitamos reintegrarnos y recuperarnos del estilo de vida tóxico o estresado que llevamos. Así que somos una de tres clínicas en todo Estados Unidos. Eso significa que hay una en Ohio, que hay una en California, y nosotros somos la tercera y estamos bien orgullosos de poder ofrecerle esto a nuestra comunidad hispana alrededor del mundo. Ahora mismo tenemos personas que vienen, son hispanos, que vienen de Estados Unidos a quedarse con nosotros porque prefieren estar dentro de una comunidad que hable español. Así que bien contentos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta receta, pero sin un preámbulo. Y es que no puedo dejarles de decir que el 22 de abril, que es este lunes, tengo mi primer webinar de taller de cocina. Nunca lo había hecho antes. Es una oportunidad única para ustedes de poder estar junto a mí en la cocina desde tu hogar, desde tu teléfono, desde tu computadora, porque va a ser por un grupo privado de Facebook. Y este taller de cocina va a ser este lunes. Quedan cinco días. Va a ser el lunes a las seis de la noche, hora estándar de Atlántico, y vamos a preparar unos platos increíbles. Vas a aprender tanto, porque te voy a dar variaciones. Vamos a hacer un mojito virgen, porque nosotros no recomendamos alcohol, un mojito virgen de naranja y sábila, que sabe espectacular, con menta. Vamos a hacer unos chuletones de coliflor, una salsa de ajo rostizada. Vamos a hacer unas empanadas rellenas por dentro de una carne de lentejas que está para chuparse los dedos. Y también de postre, pues un cheesecake de limón, que te puede dar variaciones si no te gusta el limón. O sea, vas a tener un menú completo para poder compartir con tu familia, o simplemente cuando tengas un antojo de hacer cualquiera de estos platos. Y esto es el lunes. Es tu oportunidad de educarte con información de vanguardia en la cocina, y teórica, porque ustedes saben que nosotros somos educadores y somos doctores en una clínica de reversión. Así que vas a recibir la mejor información avanzada sobre la salud integral. No reduccionista, salud integral. ¿Qué? ¿Eso significa qué? Que aquí no estamos ofreciendo ni remedios, ni vías rápidas. Simplemente la manera correcta para poder lograr esa salud óptima. Vamos a comenzar. Así que vete y regítrate, está arriba en la descripción, el enlace, solamente 16 dólares. Vas a recibir un e-book con todas las recetas y vas a tener el acceso a este webinar por toda una semana. Así que si no, puedes verlo el lunes, puedes verlo el martes, el miércoles, el viernes, el viernes, el sábado, el domingo, para que lo puedas ver y repasar la información que te voy a hablar. Te voy a hablar de todo y puedes hacer tus preguntas en vivo. Así que te espero el lunes. Y si no sabes dónde comprar tus taquillas, visita backtothegardenpr.com, nuestra página web nueva. Así que ve y los espero este lunes. Vamos a comenzar con los sándwiches de helado. Mire, doctor, puedes enseñar aquí. Ya yo he hecho los sándwiches y quedan de esta manera. Yo los corto así, pero tú los puedes hacer de diferentes maneras. Aquí los tengo cortados en pedazos pequeños, porque si no, me los como en pedazos grandes. Así que para no comernos todos de cantazo, los pico en estos pedazos cuadraditos y son tan deliciosos estos bocados. Son suaves de morder, no quedan duros y congelados. Y saben divinos y pueden variar los sabores fácilmente. Aquí tengo todo lo que dicen. Miren todo esto. Esta receta que voy a compartirles a ustedes hace todo esto. Aquí faltan dos o tres sándwiches, porque no te puedo mentirme comiendo cuantos hoy de postre. Y pues, ¿qué puedo decir? Vamos a comenzar. Es una receta fácil, como siempre. Todo lo que yo hago es fácil, sencillo. Así que no, que no punde el pánico. Eso sí, vas a necesitar dos tipos de maquinaria. Vas a necesitar un procesador de alimentos y un alicuador. Probablemente solamente un procesador de alimentos va a ser suficiente. Aquí puedes hacer helado también, pero yo voy a usar hoy para hacer helado mi licuadora Vitamix. Así que vamos a empezar con la galleta. Pero antes de comenzar, necesitas un envase o esta receta está formulada para prepararse un envase que es de este tamaño, que es como de brownies. Esto es un 8x8x2.25 pulgadas. Pero tú puedes hacerlo en cualquier envase, pero como mencioné, esta receta está perfecta para ese envase en particular. Así que en el procesador de alimentos, lo que vamos a hacer primero es que vamos a añadir nuestros ingredientes de la galleta. Y los ingredientes de la galleta son solamente, realmente son tres ingredientes, pero le voy a añadir uno adicional. Primero empezamos con el endulcorante. No vamos a usar maple, no vamos a usar agave, no vamos a usar ningún tipo de azúcar refinada. Azúcar con fibra, esa es la ley. Entre más fibra consumas, mejor va a estar tu estado de salud. Así que busca los productos con fibra. El maple no tiene fibra, el agave no tiene fibra, la miel no tiene fibra, las azúcares turbinadas tampoco. Así que tomamos nuestros dátiles y los echamos aquí dentro. Y tengo alrededor de 16 dátiles grandes. Los dátiles grandes es la variedad Medjul, que es el dátil más grande que existe. Si tú tienes los dátiles que son como la mitad del tamaño, pues tienes que doblar la cantidad. Toda la receta está en la parte inferior, de arriba de la descripción, en Facebook. Así que 16 dátiles de los grandes sin pepas, sin semillas, por favor, no destruyas tu procesador de alimentos. Y los vas a dispersar dentro del procesador. Y vamos entonces a añadir los granos secos, que sería la avena. En este caso voy a usar la avena rápida, Quick Oats. Puedes usar la avena completa. La que no recomiendo es la instantánea, porque no tiene fibra. Tiene, pero muy poca. Le quitan parte de su fibra. Así que queremos mantener su estado completo. Así que vamos a poner alrededor de una taza y media. Y vamos a añadir mi nuez favorita para este tipo de postre, que son los walnuts. Los walnuts tienen un sabor espectacular para hacer las galletas o los crusts de cualquier tipo de bizcocho crudo. En este caso, no sé decirlo en español, se llaman walnuts. Las walnuts, en este caso, las compro así, crudas, sin tostar. Bien importante. Y voy a añadir una taza y media. Así que con estos tres ingredientes, ya tú tienes una galleta espectacular para formar los sándwiches de helado. Yo lo voy a llevar a otro nivel y es que lo voy a hacer con sabor de chocolate, porque no usamos cacao, porque, ¿verdad? Es un estimulante para el sistema nervioso. Y utilizamos el carob. El carob es el polvo, es una vaina, se llama algarrobo, algarroba. En inglés se llama carob. Es una vaina que se da aquí en Puerto Rico y se da en diferentes partes del mundo. Es sabrosa, nutritiva y sin el estimulante de la cafeína, entre otros más que tiene el cacao. Esta es la marca que yo consumo, es la Bob Red Meal. Me gusta esta marca. Tú puedes usar la que tú quieras. Voy a poner alrededor de un cuarto de taza de polvo de carob. Entre más pongas, más oscuro, va a quedar el crust. O sea, con ese color a chocolate. Y sale un polvo aquí y este polvo es del carob. Así que voy a poner un cuarto de taza de chocolate del carob. Puedes poner de un cuarto hasta media taza, dependiendo de cuán oscuro tú lo prefieras. ¿Ok? Y entonces, es bien importante que los dátiles estén suaves. Porque si no, vas a tener que remojarlos alrededor de 15 minutos. Si están duros, tu crust no se va a procesar bien y la textura no va a ser la mejor. Así que vamos a procesar esto y es bien importante esta parte para que puedas aprender a hacer este tipo de galletas. Vamos a darle start. Y ahora hay que dejarlo poner porque quieres asegurarte que esté... que empieza y que la masa pueda unir. Así que una manera de ver si tus dátiles estaban suaves es si la masa... Mira cómo quedó esta masa. Esta masa está un poco suelta. Y en Instagram quizás no lo van a poner ver bien. Déjame acercárselo. Quedó un poco suelta. Que no cunde el pánico. Eso pasa cuando el dátil está un poco duro, como el mío. Está un poco duro. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de agua. Un poquito de agua. Un poquitín. Como una cucharada. Como una cucharada. Y lo vamos a volver a moler. Y ya ves que este poco de agua que es un poco de agua. Humedece. Humedece la masa y hace que se una. Que es lo que estamos buscando, que la masa sea pegajosa. Así que ya tenemos nuestra masa. Esta masa no la podemos comer así porque es divina. Entonces es una masa que pongo la mitad en avena para que no sea demasiado alta en grasa. Y queda como una bola. Y esta es la masa que estamos buscando. Esta textura que es pegajosa y manejable para poder hacer la galleta. Así que ya tengo mi envase aquí listo. Que es el envase de cristal. El que tengas. Y lo voy a cubrir con papel de pergamino que es el papel de hornear. Que viene en dos colores. Viene en blanco. Viene en marrón. Esto es bien importante porque si no se te va a pegar al recipiente y no vas a poder despegarlo. Así que vamos a dividir la masa en dos de manera justa. Y vamos entonces a aplastar esta masa cubriendo toda la parte de abajo de el envase. Lo mejor que puedas. Acuérdate. Esto es para ti. No tiene que quedar perfecto. No tiene que quedar de magazine. Este, simplemente haz tu mejor trabajo. Acuérdate. No es la forma en que se ve sino como sabe. Pero es bien difícil que no puedas hacer que este postre se vea bonito. Porque... Por lo que es. Ahora, ¿qué pasa si mis manos están muy pegajosas y siento que no puedo manejar bien la masa? Pues me mojo un poco los dedos y listo. Al mojarte los dedos puede entonces crear ese balance de la masa por todo el fondo del recipiente. Así que este lunes cuando nos estemos en el taller de cocina que vas a prender muchos platos junto a mí. Acuérdate de que te vas a inspirar este lunes como te inspiro a lo mejor en estos videos a vivir un estilo de vida más saludable por tu bienestar por el poder levantarte en las mañanas con energía en tu peso ideal disminuir tus medicamentos tomar mejores decisiones y no dejarnos llevar por la mediocridad o la ignorancia que en el mundo de la medicina y de la salud que existe actualmente. Vivimos un mundo con mucho desconocimiento. Mucho repetir de palabras y realmente entender un conocimiento que está alineado al reduccionismo al dividir nuestra salud en pedazos. y pues eso es lo que queremos enseñarles. Nos enseñamos a nuestros pacientes a cómo entender la salud del ángulo correcto e integral para que ellos puedan tener ese proceso de reversión efectivo por el resto de su vida. Así que ya hice mi primera galleta. ¿Ves? Entonces voy a tomar esta galleta y la voy a poner al lado porque ahora voy a hacer la parte de arriba del helado. La parte de arriba de la galleta. Así que tengo otro pedazo y repito el mismo paso. Voy a coger toda la masa que sobró que la dividí en dos. y dame si te da algo. Si te sobra masa éxito rotundo porque puedes comértela a lo que se te dé. Este pottero va a estar listo hoy. Va a estar listo mañana. Así que te quedas con un poquito de masa para que te lo puedas comer. Son como unas bolitas o unas bolitas de forma de galleta. Sabe espectacular esta masa tan rica. Así que voy puliendo otra galleta y la voy a esparcir por todo mi envase para hacer la parte de arriba superior de mi el sándwich de helado. Así que esto está casi. Me falta un poquito más. Y aquí esto es para que lo pongas a los niños. Aquí los niños pueden unirse y ayudarte aquí. Mamá. Dicen niños por favor ayúdenme. Se pueden comer lo que sobren de la galleta. Listo. Ya tengo mi otra galleta. Esta la voy a dejar aquí y la voy a poner a un lado porque ahora voy a hacer el helado. Déjenme lavarme las manos. Listo. Vamos a hacer ahora el helado. ¿Y saben qué? Sobró masa. Así que ya saben que esto va a ser para mí. No digan nada. Porque si no me la comen. Me la comen. Me la comen. Así que vamos a empezar a hacer el mantecado. Esta parte es bien sencilla. Vas a necesitar alrededor de 7 a 8 guineos congelados de la noche previa. Y aquí ya los tengo y los voy a tirar. Si no tienes guineos se puede usar cualquier fruta que a ti te guste. Después de que esté congelada no importa. A mí en particular me gusta el guineo porque queda más cremosa la receta y no tengo que usar más grasas. Así que no te pierdas porque vamos a añadir un paso importante. Así que no te vayas. Te voy a añadir aquí vainilla en polvo. Alrededor de una buena cucharadita de extracto o de polvo de vainilla. Y voy a licuar esto. Pero vamos a hacer dos capas dentro del helado. Así que dame un segundito. Vamos a licuar. Listo. Vamos entonces a traer nuestra galleta. Esta parte de abajo. Entonces está listo. Vamos a poner solamente la mitad. La mitad de este mapecado porque vamos a hacer otro sabor. Y pueden ver el color de esto. Está lleno de vainilla. Esos puntitos negros que parecen como chocolate chips es vainilla en polvo. Me encanta la vainilla en polvo. La compro... Creo que la compro por Amazon. A veces varío porque siempre trato de buscar el mejor precio. Y lo que voy a hacer es que vamos a totalmente a tratar de cubrir. Vamos a cubrir todo el fondo de esta galleta. Y vamos a cubrir todo el fondo. Y puedes simplemente poner todo el helado aquí si lo quieres de este sabor sencillo. Este... Yo voy a cubrir todo el fondo bien chévere. Así. Y ahora vamos a poner unos toppings. ¿Verdad? Vamos a añadir unos toppings encima para darle un extra nivel de sabrosura a este postre. Y ya como pueden ver aquí yo tengo cortado dátiles en pedazos cortos, higos secos cortados y walnuts de nuevo cortadas porque las walnuts me fascinan. Me encantan y son como un poco crujientes. Es que me encantan las walnuts. Me fascinan. Son mis favoritas. Así que vamos a poner esto. No todo. Vamos a poner parte de nuestros toppings totalmente cubriendo pues todo nuestro helado para que cuando todos comamos estos sándwiches tengamos sorpresitas en nuestro bocado. Tú puedes poner pasas. A mí las pasas no me gustaron. Yo hice con pasas. No me encantó. Este... También puse goji berries y las goji berries son ricas. Este... También traté mole berries y me encantó las mole berries. Así que vamos a tirar las walnuts. Y no vamos a usar todo porque quiero poner extra encima después. Ahora vamos a hacer la segunda capa de mantecado. Acuérdense de darle like a este video. Si no le has dado like al video ni share, dale like y share porque así entonces acuérdate los motivos a nosotros a seguir haciendo esta información gratuita saludable para ustedes. Eh... Y dale like a la página de Facebook y de Instagram. Síguenos por las redes en todos lados. Voy a poner aquí... Eh... Fresas congeladas y raspberries. Moras. Moras congeladas. Porque voy a hacer otra capa de moras. De sabor a fresa con... Puedes poner blueberries. Puedes poner las frutas que a ti te fascinen de tu predilección. Vamos a licuar esto. Listo. Vieron que eché un poco de agua y es porque esta licuadora, esta Vitamix, es el modelo que viene con la base ancha. Es bien grande. Entonces a veces si tienes poca cantidad se estancan los ingredientes y no muelen bien. Por eso fue que me compré la base pequeña de este modelo de Vitamix. El punto es que le puse un poco de agua. Puedes ponerle un poco de leche. Si te pasa lo mismo, no importa. Le pones un poquito de líquido para que se pueda licuar y quede así de cremoso. Porque esto es... Esto es la verdadera sabrosura. El verdadero es placer de este mantecado que prepara este tipo de licuadora y es que queda cremoso como un mantecado soft serve. Y sabe espectacular. Sin ninguna necesidad de ir a ningún otro lugar a comprarlo. Tú sabes que yo tengo la receta de barquillas aquí en Facebook Live. Así que vayan a buscarla para que aprendan a hacer barquillas en casa. Así que vamos a poner este mantecado cubriendo lo mejor que podamos por toda la parte de vainilla y donde puse los toppings que ya les enseñé. Y este mantecado sabroso de moras y guineo y vainilla. Pues imagínense cómo debe saber. Espectacular. Así que vamos a regar todo este mantecado o helado. Y en Puerto Rico decimos mantecado. Pero como tenemos tanta audiencia de otras partes de Latinoamérica pues sé que allá se utiliza mucho la palabra helado y se usa banana y se usa pajuil. Aquí en Puerto Rico a la banana le decimos guineo. Aquí en Puerto Rico al pajuil le decimos cashew. Aquí en Puerto Rico también usamos muchas palabras en inglés. Así que estoy pensando en todos ustedes de todas las partes de Latinoamérica porque quiero que entiendan el mensaje de la mejor manera. Así que los puertorriqueños saben que es por eso. Así que no es que me he olvidado de mí. Le encanta. Así que vamos a regar todo este divino mantecado y vamos a terminar de poner nuestros toppings, nuestras coberturas a nuestro mantecado. Este paso es opcional. No tienes que hacerlo. Yo lo hago porque pues es divertido. Me encanta tener a Asher siempre bien enganchado, bien seducido, bien atraído a este estilo de vida. ¿Verdad? Porque él está envuelto en muchas actividades donde se presenta una alimentación completamente diferente. Yo tengo un niño de 7 años, Asher. Ahora está en un campamento o está en el colegio y pues la comida que sirve en la escuela, la comida que sirve en los campamentos es completamente opuesta a lo que nosotros enseñamos a nuestro hijo. Así que para mí lo que me ha funcionado muy bien es siempre mantenerlo a él educado y muy bien nutrido de que hay muchas maneras de comer saludable, sabroso, ¿Verdad? sin tener que entregarnos a un estilo de vida nocivo, que es el que vemos comercialmente por otros lados. Así que ya tenemos los toppings finales, ahora me falta poner la galleta encima y realmente ya terminamos la receta. te voy a enseñar el producto final si no estuviste al principio. La galleta de arriba que hicimos la hice de sabor a chocolate con el polvo de algarroba. Aquí en Puerto Rico decimos más carol. Y quedó de esta manera y esto va a ponerlo encima cubriendo pues el mantecado. Listo. Eso es todo. No tienes que aplastarlo, no tienes que hacer nada. Lo pones encima y a mí lo que me gusta es con el papel que sobró es taparlo porque esto va a ir al congelador. Así que lo voy a poner al congelador sin antes poder decirte que este es el producto final. Que se me está derritiendo. Pero es el producto final. Aquí está el doctor. Enseña a la audiencia estos sándwiches de helados sabrosos que tú puedes modificar con diferentes sabores a base de tu predilección. Acuérdate de darle like y share al video. Acuérdate que el lunes tengo el webinar taller de cocina que lo puedes ver de cualquier parte del mundo porque es por un grupo privado de Facebook. Este lunes vamos a aprender a hacer diversidad de platos sabrosos. Es un menú completo de comida. Es la bebida no alcohólica vamos a hacer dos platos dos complementos principales con una salsa vamos a hacer un postre va a ser divino y la ensalada alcoiris. Toda una cena completa para que aprendas a hacerlas completamente saludables y sabrosas. Este compañero que ven en mis dedos me lo voy a comer ahora. Espero que les haya gustado este video y acuérdate suscribirte a nuestra página. Déjame saber si te gustó esta receta y hasta pronto. Adiós. Buenas noches. 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 Buenas noches.